Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfitea. ¡Solta y remota la camisa! ¡Qué buen remate de cabeza es este futbolista! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado, fue muy bueno a profundidad, el problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. ¡Se cae de hambre! ¡Y suena el silbatazo por una falta! Esa era de amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía la tarjeta. ¡Buenas campas! ¡Buenas campas! ¡Buenas campas! ¡Buenas campas! ¡Esta es la buena! ¡Ya juega la brecha! ¡Ah, abortó el peligro desviando a tiempo al centro! ¡Saque de esquina! Nadie aparece para finalizar la jugada Ya no puede ni con su alma, con razón no llegó ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos ¡Busca su delantero! Aprovecha el espacio abierto ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde Pelota a la derecha ¡Va el centro! Un despeje, digamos decente Un pase fuerte hacia adelante Y va para adelante No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! La maneja en largo ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? La patea hacia adelante ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Este sí tiene calidad Centro que falló por poco ¡Le pegó! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! 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 Muy buena reacción Me gustó cómo definió Y cómo remató directo a Porto Díaz ¡Un señor gol! 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 ¡Nomyn! ¡Combré!! ¡Dame en la clave con miles! ¡Mirotный gol! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo Y estamos 1 a 0 Jugaron un poco retrasados ¡Busca su delantero! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Recibe el pase en el área! ¡Despeja Pugas por los hudos! ¡La recupera otra vez! ¡No más! ¡Al desconto dicho el árbitro! Se ve que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Volvemos a las acciones Veremos un partido más abierto sin duda Más por necesidad que por estrategia Ángel Romero Va hacia el extremo izquierdo De vuelta al medio Y devuelven la pelota al centro Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Busca colarla ¡Qué buena bola la han colocado! Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Busca un compañero ¡Eso es posición inadecuada! En esta ocasión levantaron la bandera El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Milagrosamente le llega directo al balón No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó Fue un acierto ir por la pelota El señor Martinoli Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Roberto Y va para adelante Ángel Romero Roberto No irán más lejos Topan con pared Y juegan hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Progreso aceptable por la izquierda Ángel Romero Los aficionados deben estar frustrados O lo que sigue Porque de qué sirve tanta posesión Si al final no pasa nada La ha recuperado Ángel Romero Roberto La pelota va a la media cancha Abre el juego al otro lado Pega fuerte hacia el frente Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Y salió el balón Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Ángel Romero Intenta filtrar Impresionante la jugada Ahora buscan meter el balón Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Minutos Es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Es todo Los técnicos Se dan otra mano Al cerrar un pintazo Han ganado por la mínima Y eso se lo deben Principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Se ve Martino Y pues lindo Lindo el juego No fue Pero al final Cumplieron con su chamba Y eso es lo quinto Amigos A nombre de toda la gente Que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Gracias por sus comentarios Doctor García Un privilegio Trabajar contigo Mi Cristian ¿Yes? ¿Yes? ¿Suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias.